...en la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños te trajiste al nacer Y un camino alto y bajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de piel Que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer Cuando apriete el calzado, y otras cosas también Habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer Y no habrá ya energía, va a seguir a tu pie Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de piel Que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer Más temprano o más tarde, parará tu reloj Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo Y si no mal de muchos, funciona también Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de piel Que les pique el sudor, que les pique el sudor Y si le da por llover, no te debo por correr Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer Y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de piel Que te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de piel Y y aunque te haga calor... Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La noche, tu luna, yo la vela, tu mar. Yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, 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 y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir. Y yo morir, 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 morir por ti. La copa de vino, morir, 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 morir. Yo, y tú, y tú, y soñen. Tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y solo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti 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 Si te quedaras, amor Si te quedaras, yo cambiaría mi vida De repente, yo volvería a ser como al principio Que sin saber por qué, moría sin verte Si te quedaras, te alegrarías al fin De haber nacido, yo puedo ser feliz No habría madrugada sin mi beso, ni un solo amanecer sin mi caricia Si te quedaras amor, si te quedaras Iba a poner corriendo entre tus manos, como si fueran flores o palomas Con el amor que ayer te fui robando Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarte No volveré a engañarte, lo digo de verdad Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarte No volveré a engañarte, lo digo de verdad Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarte Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Mujeres en mi guido, que me quisieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Un bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Quante volte sui libri di scuola ho studiato a Venezia Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia La laguna che cambia colore Come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdi da poi ritrovare a Venezia Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati malati d'amore a Venezia Che estruigente guardarti andar via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi sole a Venezia Se venisse Por l'eternità Venisse tu meures jamais Con l'amor dans tout le monde entier Se venisse Per l'eternità Venisse non morirà Come il nostro amore senza il par Come il nostro amore senza il par Dove andrebbero i cuore a sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è sempre un canto di amore e poesia Solo a Venezia Se venisse Per l'eternità Venisse tu meures jamais Con l'amor dans tout le monde entier Se venisse Per l'eternità Venisse non morirà Come il nostro amore senza il par Come il nostro amore senza il par Il nostro amore Venisse Per l'eternità Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti, por ti Aunque presiento que Ni tú, ni yo Volveremos a ser Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti, por ti Ahora sospecho que Ni tú, ni yo Escribiremos más Escribiremos más Esa historia de amor Ni ese beso sin fin Ni ese beso sin fin Donde todo será Que con el tiempo ya Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Sin ti Ya no seremos más Esos locos sin fin Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez Quieras volver 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 ¡Gracias! 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 Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste siento angustias en mi pecho Y si percanta que has hecho de mi pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordarás de mí ¡Gracias! 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 sopla cada noche y enmaraña mi sueño y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti y ese viento que pasa se lleva mi aliento y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro se queda conmigo dormido abrazado a mi cuerpo ay como duele el aire cuando me habla de ti y me cuenta que eres feliz junto a él que te ve cada noche enredada en sus brazos y que al paso de los años te olvidaste de mí que te ve cada noche enredada en sus brazos no, ya no debo pensar que te amé es preferible olvidar que sufrí no, no concibe que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer caminemos tal vez nos veremos después esta es la ruta que está tan marcada y sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada viviendo, caminando sin saber dónde llega tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar y vivo caminando sin saber dónde llega tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar el amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar el amor el amor el amor el amor el amor el amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar se va buscando a quien hablar y a veces cuando llega llega y a veces cuando llega llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar su lugar el amor 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 es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer sin esperar el amor 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a ganarme tu amor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aurea Jango 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 Aurea Jango